En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta, aquí se habla libertad, con Víctor Maldonado. Te extraño más que nunca, y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El despierto no miente, me veo tan diferente, me haces caidado. La gente pasa a casa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Si que era diferente cuando estabas tú. No hay nada tan difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de detener. 20 de junio del año 2022, escuchando a Marco Antonio Solís con una canción de su autoría. Si no tuvieras ido, es una canción del año 2003. Me cuadra como que es un poquito más vieja la canción. Bueno, buenos días a todos, buenos días a Brujo Leloa, Temple, Beli. Si no tuvieras ido, seré tan feliz. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde estás. Si no tuvieras ido, seré tan feliz. Si no tuvieras ido, seré tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Aquí se habla libertad Con Víctor Maldonado Solo por RCR.tv La radio que se ve Sintonícenos a través de Periscope Arroba RCR 750 La radio que se ve Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico Esa misma frente al Terra Plaza Te invito a que la sigas en su Instagram Arroba BP Terrazas Donde en su historia están informando permanentemente La dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina Con todos los mecanismos de palos La bomba Terrazas del Club Hípico Conta con una gran funda de conveniencia Donde podrás encontrar todo lo que necesitas Tanto para ti como para tu carro Y también con la atención de baterías Bunkan Estación de servicio Terrazas del Club Hípico Calidad y servicio de primera clase Y ahora quiero hablarte de comercializadora Y hoy suelo nombrarnos Y me hace algo en la boca Porque comercializadora Prada Son los más frescos quesos y embutidos Que te llevan a tu casa Todos los quesos Todos los embutidos Y como cuentan con proveedores exclusivos Resulta mucho más económico Llámalos ya Cero cuatro veinticuatro uno tres cuatro sesenta treinta y cinco En Instagram W Prada punto ve Comercializadora Prada Todo en quesos y embutidos Con la mejor relación Precios sabor RCR setecientos cincuenta AM Porque lo bueno une El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes Cultura ecológica para el mundo real RCR presenta El Conuco de Prometeo Una producción nacional independiente de Carlos Peláez Certificado número veintidós mil trescientos ochenta y ocho Para dar cumplimiento al artículo catorce de la ley de responsabilidad social No son una, ni dos, ni tres Sino tres Tres mentiras verdes Ser vegetariano es bueno para el ambiente No del todo La producción de proteína animal es un proceso contaminante y que requiere mucha agua Sin embargo, producir vegetales también requiere de mucho espacio, muchos fertilizantes y mucha maquinaria Para alimentar a todo el planeta con soya habría que eliminar la selva amazónica Lo mejor para el planeta es comer según tus necesidades, sin exceso Si los precios del crudo bajan, Venezuela la pasa mal Mentira, Venezuela la pasaría mal un tiempo porque ahora dependemos demasiado del ingreso petrolero Pero cuando los precios del crudo bajan durante un buen rato, la historia nos enseña que los países petroleros mejoran su tasa de empleo, sus libertades civiles y sus sistemas sociales Habría que ver qué pasa si baja Tres Hay que cortar árboles para que no se rompan aceras y tuberías en las ciudades Los árboles en Caracas están mal planificados Es verdad que muchos de ellos generan problemas a la infraestructura Pero la solución es sustituirlos por árboles adecuados cuyas raíces no generen estos problemas Y de esos hay muchos posibles La selva, el urape, la pamate, el castaño Número 1, 2, 3, 5, 3, 3, 3 mentiras NCR presentó El Conuco de Prometeo Una producción nacional independiente de Carlos Peláez Certificado número 22388 Para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social Ideas para alcanzar un país con libertad económica Democracia política y seguridad jurídica Aquí se habla libertad Con Víctor Maldonado Solo por RCR.tv La radio que se ve Les pido disculpas por los problemas técnicos Simplemente mi computadora a veces es coqueta con el tema del sonido Y tuve que reiniciar la computadora Decíamos que estábamos con la canción de Marco Antonio Solís Si no te hubieras ido Hoy 20 de junio También celebramos los santos mártires de Inglaterra Todos aquellos que Producto de la ruptura que hubo entre La iglesia de Inglaterra y la comunidad católica Pues ofrendaron sus vidas Muchos anónimos perseguidos La verdad con una ferocidad Que al fin y al cabo Pasados los siglos Todo parece indicar que no valió la pena Gracias a todos los que están con nosotros A través de las redes sociales Gracias a Aymen Estara En la Dirección General de la Estación A Ulip Sarcaya en la Gerencia de Producción Nuestra Catrín Manzano En la producción que hace malabares cuando pasan estas cosas A nuestro amigo Néstor Tobar en los controles Y Génesis Rodríguez en la producción de contenido Ya están con nosotros Andrea Rondón a Rondón 75 Y Alexander Campos Campos Alexan en Twitter Bueno Andrea Tú traías Un momento durísimo Para los intelectuales Y querías aludir al caso De Eberto Padilla Poeta cubano Al quien le torcieron el cuello Finalmente Tuvo que hacer una terrible Autocrítica que marcó La sumisión intelectual De las que después hizo Gala Sí Hola buenos días Víctor Feliz inicio de semana Sí Quería traer en relación Este Este hecho histórico Porque A partir de allí Se pueden Elaborar muchas reflexiones ¿No? Y Y para hoy en día incluso ¿No? Ubicando A los oyentes Del 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 hecho histórico Que quiero comentar A principios de la Revolución Cubana Ella fue recibida Con bombos y platillos Por la intelectualidad Latinoamericana Y a nivel mundial En 1959 Y se sabía muy poco Realmente De lo que ocurría también Con los países Que estaban bajo la dominación De la Unión Soviética La verdad todavía Había una suerte De luna de miel Entre la intelectualidad Y la Revolución Cubana Y además Los países De oro Metidos Al Al yugo soviético ¿No? Empiezan a ver ciertas 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 Luces rojas Banderas rojas En 1967 Cuando El premio Nacional En Cuba Para artistas Y escritores Se lo entregan A Compuesto por un jurado Extranjero Entre cubanos Y extranjeros Se lo entregan A Alberto Padilla Un poeta cubano Como bien tú señalas Víctor Muy crítico De la De la revolución ¿Por qué? Porque Estuvo Varios años Fuera de Cuba Estuvo En el bloque Soviético Y regresó Muy crítico Y con una visión Relisionista Que eso estaba prohibido De lo que estaba haciendo La Unión Soviética Regresó en el año 66 Este premio Se lo otoró En el año 67 Y Al principio Las autoridades cubanas No querían Que este premio Se lo dieran a él Como escritor Y a un poeta Si me escapa el nombre A un A un dramaturgo En teatro Homosexual Ahí es donde Empiezan a verse Las costuras Mucho más Hacia el exterior De lo que es La revolución cubana E incluso Hubo una especie De secuestro Como por una semana Del jurado Porque las autoridades Cubanas trataban De convencer Al jurado De que no le entregaran El premio A Alberto Padilla Al final El jurado No cedió Y las autoridades Cubanas Lamentablemente Tuvieron que Tragar grueso Porque todavía No habían sido De un modo Todavía tenían Cierta diplomacia Manosurda Frente A A A nivel Internacional Pero ya en el 71 Bueno A partir del año 67 Con el caso De Alberto Padilla Y lo que ocurrió Con este Concurso Ya lo que Los inscriptores Latinoamericanos Que conformaban El boom Ese famoso boom Latinoamericano Cabrera Infante Vargas Llosa El propio Julio Cortázar Empezaron a ser Críticos De la revolución Cubana Unos mucho más frontales Vargas Llosa Siempre fue mucho más frontal Y se distanció Completamente De eso De ese momento No ocurre así Con Gabriel García Márquez Que Gabriel García Márquez Creo que lo hemos comentado En otras oportunidades Siempre ha sido Una figura Muy polémica No solamente Por lo que ya sabemos De que Fue por Por muchos años Amigos de Fidel Castro Incluso después De estos casos Tan sonados Como el de Alberto Padilla Él siempre se ha mostrado Como apolítico Siempre se ha mostrado Muy ambiguo Siempre ha sido Muy Siempre se ha definido De izquierdas Pero cuando Muchas de las izquierdas Que estaban en cabeza De dictaduras Muy cruentas Y sangrietas En el continente Se mostró Mucho más Ambiguo Más cerrado Se mostraba Más apolítico Y llega el año 71 En la revolución Cubana Encarcela Alberto Padilla Y a su esposa Y luego De este encarcelamiento Lo obligan A hacer como una especie De mea culpa O de autocrítica Y Alberto Padilla Hace como una especie De declaración Desdiciendo Todo lo que ha hecho Todo su trabajo crítico En ese tiempo Porque a través De la poesía Él presentaba críticas Él hacía sus críticas Hacia la revolución cubana Él se desvijo Concretamente En esta autocrítica En 1971 Como tú dices Víctor Una especie Le doblaron el brazo Lamentablemente Y a partir de allí Alberto Padilla No siguió igual Ellos Él y su familia Terminan exilados Pero Alberto Padilla Si Revisan muchas De las Reseñas De lo que fue Ese momento histórico Y de lo que fue Ya la obra Y la vida De Alberto Padilla Se dan cuenta Que muchos Señalan que A partir de esa De esa autocrítica En 1971 Alberto Padilla Termina Muerto En el alma Muerto por dentro Porque Lo obligan a retratarse De algo En lo que Efectivamente Tenía convicción Y creía ¿No? Eso es lo que hace Este tipo De regímenes Y a pesar De algo Tan evidente Y tan Cruento Y tan 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 frontal Este acto De 1971 No es No es Esa Ambigüedad O digamos Ese coqueteo De De violencia Que tenía la revolución Cuando le Otorgaron el premio En el 67 Aquí ya era Mucho más abierto Encarcelado Y fue como Como las Curracas Que vimos En la Unión Soviética En su momento Aquí sí Sí representó Un verdadero Desencanto De la intelectualidad Con lo que fue La revolución Cubana Plinio Puleyo Mendoza Y Vargas Llosa E incluso Carlos Fuentes Carlos Fuentes Siempre se definió Luego como Socialdemócrata Plinio Puleyo Y Vargas Llosa Ya serían Un par De conversos Como bien ellos Se autodenominan Fue el izquierdo Completo De lo que fue La intelectualidad Con la La revolución Cubana Lamentablemente Bueno aquí en Venezuela Siempre llevamos Coletazos como Muy tardíos Porque Recorremos Cuando viene Fidel Castro A la No a la coronación Pero sí Algo parecido De De Carlos Andrés Pérez Su segunda presidencia Bueno 400 intelectuales 400 un poco más Intelectuales Que recibieron 970 y tantos Intelectuales Y muchos Varios Me preguntan Eso precisamente No hay peor Ciego que el que No quiere ver Todo ese proceso Ocurrió En En Cuba Mostrando Digamos La cara Tenebrosa De un régimen Totalitario Montado en su propia Espiral totalitaria En donde La disidencia Cada día Era más costosa Eso está claro Y hubo dos tipos De intelectuales Intelectuales como Vargas Llosa Que rompieron Y buscaron Otros caminos Intelectuales Que explicaran Mejor la realidad Y aseguraran Mejor la libertad Y tal y como tú Lo estás estudiando Intelectuales Que se quedaron En la tibieza De seguir Participando De seguir apostando Al régimen cubano Como García Márquez Que nunca dejó De ser amigo De Cidel Castro Y que intentó Esa especie De 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 Pirueta De No opinar Necesariamente Sobre el régimen Pero Convivir Vivir Y Abundar En la amistad Con Con Fidel Castro ¿No? Allí Digamos que hay dos tipos Intelectuales Y bueno Los venezolanos La verdad que Hay que decirlo Y hay que repetirlo Nosotros Vivimos ahora Lo que estamos viviendo Porque en su momento La La primera avanzada De entrega Del país Al socialismo Sin importar los costos La hicieron Los intelectuales Venezolanos De aquí que yo Siempre llamo La traición De los mejores Y esos intelectuales Lamentablemente Todavía andan Lamiéndose Unos a otros Para preservarse En lo que yo llamo La costa nuestra Y qué decirlo Y están en las universidades Y están Digamos En las academias Y de alguna manera Digamos Se mantienen ellos A pesar de la ruina Del país Porque ellos Se creen Principio y fin De todas las cosas Y eso tiene Digamos Su origen Y sus consecuencias Y no hay que Dejar de decirlo Y por supuesto Estos los intelectuales Bufones Directos del régimen Como Grito García Etcétera Que bueno Porque dan Es pena ¿No? No Y este hecho De verdad Llama mucho la atención Como Ahorita que te lo estoy Mencionando No pensaba Mencionarte No pensaba Que te lo iba a mencionar Pero surgió De la espontaneidad De la conversación Que tenemos Y es increíble Como Venezuela Tiene como un atraso Cultural Siempre ¿No? Este boom latinoamericano Estamos hablando De la década De los sesenta Finales de los sesenta Comienzo de los setenta Donde hay Todo un revuelo Importante Porque El boom latinoamericano Comienza En latinoamérica Y por Por las férreas Dictaduras de Franco Por lo menos Hay un boom Editorial importante Pero Empujado Por la La literatura Y la novela Latinoamericana Entonces Este Resurgimiento Literario Que es un cierre Eso lo señala El biógrafo De Gabriel García Márquez Es un cierre Entre lo que es La modernidad Para iniciar La posmodernidad Cien años de soledad Es un cambio De paradigma Total En la literatura Y esto tiene Su par Dentro de la Intelectualidad O sea Todos esos autores Estaban permeados Por cierta Ideología Hay un quiebre Con esa ideología Y vemos Estos intelectuales Definirse En ese debate Y nosotros En los años 80 Cuando llega Fidel No nos Es como que Si no nos enteráramos De ese quiebre O de ese debate En los 70 Y aquí se recibe De forma crítica Los abajo firmantes Como se dice Muy coloquialmente Estas personas Que muchos de ellos Siguen Muy vigentes Son hasta influencers En estos medios No han hecho La culpa Pero es un perfecto Reflejo De la conciencia Crítica Del momento Y hoy también Porque muchas Nos señalan Que Bueno Pero tal persona Bueno Ustedes pueden revisar Los que no han revisado Esa lista Me parece O sea La habrán hecho Porque esa lista Es bastante Bastante pública Es increíble Como ustedes vuelven Al mismo Y siguen recordando Los abajo firmantes Y que hay que hacerlo Porque ese fue un momento De absoluta ignorancia Absoluto retarazo Llegaste al debate O no te diste cuenta Que había un debate A nivel mundial Y entre intelectuales También Intelectuales también Diez años después Por eso es que estamos También como estamos Por eso es que nuestras universidades Y también lo hemos hablado Víctor Así sean privadas Se mueven como Burocracias públicas Nuestras universidades Se han quedado Un kilo sábado En el siglo XX Y terminan Y revisten todas las características De una administración pública Aquí no se fue necesario Que cerraran las universidades Como ocurrió en Cuba Y en otras dictaduras Que cerraran las universidades Abiertamente Las universidades Se mataron a sí mismas Con sus intelectuales En este sentido Y sus profesores Intelectuales De segunda línea Como diría Hayek Cuidando el cargo De un funcionario Cuidando el cargo Como si fuera un funcionario público Sin arriesgarse En emitir ideas Nuevas ideas Ni nada Entonces aquí Hemos tenido Una suerte Somos una Cuba moderna En el sentido En que Aquí no es necesario Poner la vota militar En el cuello O no la vas a sentir Expresamente Si no Se crean Todas las condiciones Adversas Como para que Todo se adecue A lo que estamos viviendo Entonces las universidades Públicas o privadas Tienen como Grandes administraciones Públicas No se producen Y ni se generan Nuevas ideas Porque incluso Las profesoras Se autocensuran Y funcionan Como funcionarios públicos Cuidando el cargo Entonces este hecho De este hecho Podemos Relatar muchas reflexiones Y que nos llevan Al día de hoy A qué tipo de intelectualidad Tenemos hoy en día Aquí en Venezuela Y cuesta conseguir Intelectuales frontales Que tengan una línea Dura en contra De lo que estamos pasando Así es que Estamos viviendo aquí ¿No? Bueno Yo creo que hay que Recomendar una y otra vez La lectura De el nuevo intelectual O para el nuevo intelectual Porque yo sí creo Que el intelectual Debería estar llamado A combatir La bancarrota moral Y a hacer un inventario De los recursos Que tiene el país Para salir De la De la bancarrota moral Que al fin y al cabo Es la base Por la que estamos aquí O sea Por la que estamos aquí Así Y por la que Seguimos tomando Malas decisiones Yo no Logro Tener a mano Un documento Más importante Que ese ensayo De Enran Para entender Nuestra Debacle De América Latina Hoy pintada De rojo Con la excepción Bueno Con las excepciones De Uruguay Paraguay Brasil Y Ecuador ¿No? Ya cayó El bastión colombiano Y también allí En Colombia Pues habrá mucho Que reflexionar Ahora Como dice hoy El Evangelio Y Alexander Campos Lo sabe ¿No? Nosotros tendríamos Que estar preocupados Como de hecho estamos Este trío Que está aquí De nuestra viga En el ojo Y no de tratar De quitarle La que tienen Los otros ¿No? Yo creo que hay mucho Que pensar En términos de Venezuela Y qué decir En términos de Venezuela Antes de ir A pontificar Sobre Colombia O sobre cualquier otro país Alexander ¿Qué opinas al respecto? Sí Estaba escuchando Con atención Las reflexiones De ustedes Y el hecho Que motivó Las reflexiones Sobre el acontecimiento Digamos De Ebertadilla Histórico Una y otra vez Este Hay que volver Hay que volver A eso Desde la filosofía Volvemos a eso De la mano De De la mano De Sar Porque Ese fue Otro Que Este Desde su templo De sumo sacerdote De la intelectualidad De la intelectualidad Europea Pontificaba Sobre Sobre Cuba Y Y Justificaba Las acciones Las acciones De la revolución Cubana Hasta llegar A Es interesante Porque A llegar A hasta Emitir Persecciones Sobre la capacidad De las vacas Cubanas De triplicar La producción De leche De las europeas Solamente Porque eran Solamente Porque eran Revolucionarias Para mí Eso no es Anecdótico Para mí Forma parte Del núcleo Central Del pensar Revolucionario Y del hacer Revolucionario Que es Colocar La idea Sobre la persona Que es Colocar Este El El fin Político Sobre la persona Y que La La Política Este La política Está Supeditada Al fin Último Y tendencial De la De la propia Idea Si se quiere Es un Bueno Si se quiere No Es un Hegelianismo Tremendo Pero Pero A pesar De que Es verdad Que no había Las comunicaciones Que hay ahorita En el mundo Y que no nos Enterábamos Tan a lo Inmediato De lo que Iba sucediendo Pero también Es verdad Que los Intelectuales Y el mundo Político Sabía De las atrocidades Que en ese momento Estaba cometiendo El régimen Cubano Lo sabían Es decir No había Forma Hay titulares Hay Hay testimonios Documentos En el que Se hace pública La 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 Información Sobre lo que Estaba sucediendo En Cuba En ese momento Desde el mismísimo Momento De haber tomado La De haber tomado El poder Allí Y de cómo Se sacrificó A cientos De personas Y a pesar De eso Por la idea De la revolución Se sacrificó Todo Es decir Tantas veces Se 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 miente Sobre Sobre La La Supuesta Inquisición Y Se miente Sobre 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 la Inquisición Pero la verdad Es que Yo creo que Lo que se dice Sobre Sobre Ella Es lo que Lo que en el fondo La modernidad Quería hacer Precisamente Este Con Con la Justicia Y con la Verdad En En Desde Desde la Izquierda Entonces Yo creo que Este Este caso Trágico De Eber Padilla Que lo Vemos Que lo Vemos Repetido En la Historia En la Historia Tanto Tanto De derecha Como De la Izquierda Pero lo que pasa Es que En la Izquierda El papel De la El papel De 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 los Intelectuales Este Está Siempre Como Más Claro Que 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 En la Derecha Es Sencillamente Injustificable Y Siempre Hay que Denunciarlo Y Con Esto Cierro Todo La De Colombia Es Verdad No Podemos Escudarnos Con En Colombia Para Para Olvidarnos O Por lo Menos Para Amortiguar Lo que Aquí Está Pasando Pero El papel De la Intelectualidad Colombiana Como Justificación De Esta Debacle Histórica Que Está Viviendo El Pueblo Colombiano Es A mi Entender Aberrante Porque Involucra Todos Los Ámbitos De La Intelectualidad Colombiana Tanto De Las Universidades Como De Los Medios De Comunicación Como Al Medio Artístico Fue Sencillamente Una Una Se Lanzaron En Una Orgía Este En Defensa Y Promoción De Este Modelo Revolucionario Que Ya Saben Que Ya Conocen Que Ya Entienden Que Es Facasado Pero Allá Van Allá Van Y Y Y Con Ellos Están Lanzando A Todo Un Pueblo Y Además A Todo Un Continente Si La Verdad Es que Es que Hoy Amanecimos Amanecimos Por lo Menos Por lo Menos Con Con Esa Perplejidad De Algo Que Sabíamos Que Era Muy Probable Que Ocurriera La Victoria De Petro Pero Que Nos Coloca A Nosotros Los Demócratas Venezolanos En La Circunstancia De Revisar De Nuevo El Que Hacer Pero Bueno Andrea Muchísimas Gracias Porque Yo creo Que Crucial Desde el Punto De Vista De Los Intelectuales Desde el Punto De Vista De La Historia Contemporánea De América Latina Y Bueno Y Desde el Punto De Vista De Los Retos Y De Los Peligros Que Tenemos Por Delante Hoy Con Andrea Rondón A Rondón 75 En Las Redes Sociales Bueno Pasamos Revista Por Un Hecho Histórico La Terrible Circunstancia De Obligar Y De Quebrar El Espinazo A Un Intelectual Cubano Que Tuvo Que Salir Luego De Ser Detenido Dirigirse A La Asociación De Escritores Cubanos Que Era Su Referencia En Ese Momento Y Decir Que Él No Tenía La Razón Y Que Lo Que Creía Verdad Era Mentira Porque La Voluntad General Tal Y Como Lo Decía Rousseau Es La Única Verdad Posible Y La Voluntad General En ese Momento Era La Revolución Cubana Triste Triste Ver Cómo Una Hipótesis Totalitaria De La Ilustración Francesa En Boca De Rousseau Cuando Le Preguntaban Que Era La Voluntad General Y Que Hacías Con Aquellos Que No Estaban De Acuerdo Bueno Obligarlos A Ser Libres Y Esa Terrible Sentencia De Rousseau La Hemos Visto En Este Caso De Ver Padilla Y Quién Sabe Cuántas Veces Más En El Círculo Del Socialismo Vuelto Fuerza Puro Y Duro Bueno Gracias Andrea Nosotros Vamos Un momentito Al corte Y Estamos Con Alexander Camp Sería tan feliz nacional Aquí Se habla libertad Con Víctor Maldonado Solo por RCR La Radio Que se ve Puedes Seguirnos En Nuestras Redes Sociales En Twitter Arroba RCR 750 La Radio Que se ve Los habla Claudia Macero Y los Espero Todos los Jueves A la Una De la Tarde En Contigo Liberalmente Un espacio Cultural Dinámico E irreverente Para Escucharnos Y Debatir Ideas Juntos Jóvenes Que Creen Y Defienden La Libertad Contigo Liberalmente Todos los Jueves A la Una De la Tarde Por RCR Reglar Lo que se ve Hola Soy Blanca Rosa Marcos De León Magistrada Eméritas Del Tribunal Supremo De Justicia Los invito A sintonizarnos Junto a Caí Peñal Ver Los Martes De Justicia Mediodía En Buen Provecho Conéctese Con nosotros En Arroba RCR 750 Y Buen Provecho RCR 750 50 AM Porque Lo bueno Une Ideas Para alcanzar Un país Con libertad Económica Democracia Política Y seguridad Política Aquí Se habla Libertad Con Víctor Maldonado Solo por RCR TV La radio Que se ve Bueno Continuamos con Aquí se habla Libertad 20 de junio Del año 2022 El día en que La iglesia católica Conmemora A los santos Mártires Inglaterra Hablando de tolerancia De intolerancia De autocríticas Y bueno La noticia De hoy Alexander Es por supuesto Uno puede decir Que hay dos noticias Una Que el PP Ganó mayoría Absoluta En Andalucía Y otra Que Petro Ganó Irrefutablemente En Colombia Así que bueno La tarde Del día Del padre Que fue ayer Transcurrió Entre esa buena Noticia Que probablemente Termine con El mandato Más temprano Que tarde De Sánchez Campegón Y de los Socialcomunistas Que en este momento Rigen España Pero por el otro lado Tal y como Bien era posible Pues Petro Gana en segunda vuelta Y Colombia se pierde Para los esfuerzos De la restauración Democrática Colombia Que es una vieja Democracia Le cede el paso A A un candidato Pero Peor rodeado Imposible Con el candidato De De una izquierda Tremenda Que hizo guerra sucia El candidato De la señora Del turbante Que a lo mejor La mandan De embajadora En Venezuela Y Bueno Que cambia La geopolítica De 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 los Demócratas Venezolanos No No hay poca cosa Además Tienes que Sumarle A este A esta A esta jornada Del día del padre La El cierre De O lo que ellos llaman La tercera jornada electoral En Francia Que pareciera que a lo mejor No 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 tienen nada que ver Pero Pero que sí Porque Pierde Macron La El Digamos El dominio De 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 Asamblea Y En este Momento Justamente Eh Eso Eh Quiere decir Mucho Porque Eh Es Eh La Pregunta Que se Están Haciendo Hoy Especialmente En Bruselas A punto De De Discutir La La Incorporación De De Ucrania Como Candidato A A A A Participar En la Unión Es Este Bueno Si El Segundo Gran País De Europa Eh No Está De Acuerdo Con Eh Con Con La Manera Como Se Está Llevando Eh Las Relaciones Entre Eh Francia Y Ucrania Eh Lo Que Eh Pondría En Cuestionamiento Toda La Actuación De Macron Y Evidentemente El Movimiento Siete Estrellas Eh 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 En 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 Este Eh Eh En Italia Empieza A Redefinirse Entonces También Su 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 Posición Ante La Guerra Y Fíjense Cómo Bueno Pues Este Este Se Se Ablandaría La Posición Que Eh Digamos Que La Unión Europea Está Tomando Eh Y Que Viene Tomando Desde 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 El Inicio De La Guerra Que Si Se Quiere Si Se Quiere Inédita Es decir La La Lo Eh Lo De Ayer No Es Poca Cosa Eh No Solamente En El Escenario Latinoamericano Sino Que No Es Poca Cosa Tampoco En El Por Este En El Escenario Europeo Este Eh 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 En Es Andamos Evidentemente Que Bueno Eh Andalucía Es La Principal Autonomía Eh Poblacional Pues En En España Aunque No Es La Económicamente La Más Fuerte Si Es La Que En Términos De Población Eh Es La Más Importante Y Además Por Lo Que Significaba Como Referente Histórico Eh En España Por Haber Bueno Desde Desde La Muerte De Franco El PSOE El PSOE Gobernaba Allá Y Ganar El PSOE Perdió Su bastión Orginario ¿No? El PSOE Perdió Su bastión Orginario Es Mucho Es Mucho Decir Ahora Tu 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 Planteamiento Me Me Plantea Muchas Preguntas La Primera Es El Si Tiene Planteando En Ucrania O Si No Llegó La Recomposición Del Orden Mundial Que Está Sucediendo En Cuestión De Minutos De Horas Y No Nos Estamos Dando Cuenta Es Tremendo Es decir El Hecho Por Ejemplo De Que Lituania Le Haya Cerrado El Paso A La El Transporte De Mercancías A Rusia Para Para Abastecer A Kaliningrado Eso no es Poca cosa Eso era Impensable En Diciembre Del Del Año Pasado Este Lo que Significa Lo que Significa La 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 Digamos Este El Hecho De La Consolidación De La OTAN Es decir Hay tantos Factores Que Nos Están Que Nos Están Diciendo Ojo Aquí Hay Un Nuevo Orden Aquí Hay Un Nuevo Orden Y Que Esa Pregunta Tuya Nos Devuelve Nos Devuelve A A A Lo Anterior Es decir A Tu A Tu Pregunta Inicial Es Verdad Está Teñido De Rojo El Continente Latinoamericano Con Esas Excepciones Que Tú Estás Diciendo Ahora En Este Nuevo Orden Mundial Como Nosotros Nos Colocamos Es decir Este Nuevo Orden Mundial No Está Pensado Pareciera Que No Está Pensado En Términos De Este Oeste En Términos De Términos Estar Pensado En Términos De Norte Sur En Términos De En Términos De Acceso O No Acceso A Tecnología En Términos En Términos De Acceso A Energía Renovable Y No Renovable Este Yo No Sé Si Ustedes Se Dan Cuenta Pero Ayer Decidió El El Gobierno Alemán Que Está Conformado Por El Partido Verde Que Que Había Colocado Como Condición Para Poder Entrar Al Gobierno Y Poder Conformar Gobierno Este Eliminar Las Centrales De 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 Calvón Decidió Que Debía Volverse A Reactivar Las Las Centrales De Las Centrales De producción eléctrica a carbón eso significa el diez por ciento de la energía eléctrica que se produce hoy en Alemania es decir, el mismo partido verde lo ha decidido a ver, es decir es la cabeza el peligro en cuatro meses, cinco meses poco menos, ¿no? estamos en junio julio, agosto, septiembre, comienza el frío seis meses de frío y el calentamiento global es una amenaza de largo plazo, o sea cualquier sensato que esté gobernando no va a inmolar a su pueblo ni se va a meter el araquiri el araquiri político haciendo pasar frío a los ciudadanos, frío de verdad no, 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 es que yo te entiendo pero lo que pasa es que eh, 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 eh todas estas, todas este este reorden porque todo esto está sucediendo cuando la misma Rusia dice ya no les pendo más gas a a a gas pronto, dice le cierro el gas a Alemania le cierro el gas a Francia que son le cierro el gas a a a a en setenta por ciento a Italia y ellos a su vez ciérralo es decir la única arma después de la de 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 del uso de de las armas atómicas que tenía se le está viniendo abajo a a a a Rusia que significa esto en la relación de poder que se está configurando que significa entonces eh 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 el hecho el hecho de que China este eh 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 ¿cómo se coloca? en el norte, en el sur se arriesga arriesga a a a a a a paralizar su principal mercado que es el mercado europeo este por mantener a unos vamos a decirlo claramente muertos de hambre como son los rusos que apenas tienen gas porque además no tienen más nada que tienen gas y petróleo y no tienen más nada es decir es un mercado del tamaño de 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 del tamaño de apenas de 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 California y este se arriesga se arriesga a 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 perder a perder eso pues bueno mira estamos en un momento estamos en un momento en el que en el que en el que es ojo eh pero nosotros no estamos fuera de esa relación de poder nosotros no estamos fuera de esa relación de poder nosotros tenemos que responder a esa nueva relación a esa a a esa nueva relación de poder y pareciera que muchos están eh eh ellos el mismo régimen estarían pensando que estamos en la antigua relación en la antigua relación de poder yo creía que el cierre de su de su gira iba a ser Rusia no pasó por allí, se acercó pero no llegó y tampoco fue a China ¿de quién me estás hablando? de Nicolás ah, de Nicolás, no, no, claro es que ojo pareciera que tampoco son tan sí, porque no es como llamar al diablo que verlo venir y que te vean y que te vean al lado y fíjate que había una ocasión especial porque el dago ruso fue la semana pasada y por cierto yo no sé si ustedes lo siguieron pero pero se los aconsejo porque es que como les digo está ocurriendo una 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 digamos un movimiento telúrico tremendo al frente del mismo Putin el presidente de Kazajastán es decir un país miserable dependiente casi que el 100% de dependiendo de casi que el 100% de la economía rusa se atreve a cuestionar al presidente al presidente ruso este diciéndole que este que que la rusa que la guerra que la guerra en Ucrania era injusta allí usando la palabra guerra además que está vetada en Rusia y y calificándola como injusta entonces yo yo lo que creo Víctor es que nosotros evidentemente estamos como debemos estar evidentemente eh eh preocupados sumidos eh en 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 esta catástrofe que que estamos viviendo venezolana y latinoamericana pero 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 que eh eh podemos cometer el error de de desvincularnos de de los grandes movimientos que se están dando que se están dando eh 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 y que eh en los que tenemos eh eh nosotros eh que jugarnos que jugarnos este eh un futuro que algunos pensaban tenían asegurado este eh eh casándose con Rusia casándose con la India o casándose con China cuando resulta que ni el mismo ni los chinos quieren casarse con el destino de los rusos porque si te te saludo pero pero de ahí más nada no me comprometo a cómprate el gas tú quédate con tu gas yo no te sigo comprando es decir muy bien yo te llamo somos amigos lo que tú quieras pero no te compro eh y y y y y sigo pagando en y sigo pagando en dólares y sigo usando el dólar es decir las cosas se están llevando con cuidado y y y y y y y debemos digamos eh eh como ampliarla pues la mirada o sea el el a mí me 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 preocupan en todo esto los puntos de no retorno cuando ya digamos la gente grita muera en Sansón y los silvestres cuando ya es la lógica es la lógica de la guerra se inserta en el espíritu de los pueblos eso es de la legítima defensa efectivamente ahora el Venezuela nunca estuvo más perdida si uno pudiera decir bueno en qué consistió esta gira es la gira de la del absoluto extravío estratégico eso el el que da una indicación de que nosotros no sabemos dónde estamos parados toda América Latina anda más o menos en lo mismo por cierto ahora yo quiero aprovechar estos últimos minutos para saber tus primeras impresiones sobre no lo que ocurrió en Colombia sino digamos qué revisión o sea qué qué reacomodo estratégico obliga a Venezuela en este caso a la Venezuela democrática que por supuesto no está en el gobierno ni está ni está tampoco en la en la en esa en el elenco el fracaso pero qué 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 supone para un escenario de restauración democrática esto que ocurrió en Colombia sí bueno bien interesante este yo yo supongo que que si fueron inteligentes es decir los que están encargados de eso que por cierto no sabemos quién es que qué 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 debería redefinir esto pues debía desde hace tiempo haber puesto esto en el en el tablero porque evidentemente este la política colombiana este obedece obedecía hasta hasta este momento a cien por ciento a la política digamos del principal factor internacional de las relaciones con Venezuela que era Estados Unidos es decir este estaban alineados en ese en ese en ese en ese en ese campo y lo que hemos visto hasta ahora en lo que he leído y lo que es previsible es que evidentemente Petro como aliado y socio del régimen este vaya a cambiar cien por ciento eso ¿qué significa cambiar cien por ciento eso? este es decir todo lo que significaba y lo sabemos de apoyo a la disidencia política en términos de de protección de protección física física al disidente es decir vamos a hablarlo claramente tú tenías una vida de escape por la por la frontera colombiana como último término si a ti te estaban buscando pues y pues y hacia allá te iba y de eso tenemos cuentos de muchos de y desde colombia desde colombia este pues bueno mira desde colombia se pensaba se trabajaba pues por trabajar por por nuestra libertad pues vamos a hablarlo claramente o lamentablemente eso no va a a suceder ahí es decir vamos a tener vamos a tener un espacio y una seguridad que antes tenía ya no la vamos a tener es decir para mí es más fundamental en términos prácticos el apoyo que nos daba colombia que el apoyo que nos da estadounidense es decir no solamente por la migración no solamente por la migración sino este por lo que por lo que por lo que en términos prácticos implicaba es que que la disidencia tenía allí este tenía allí un espacio de protección de protección jurídica de protección militar militar y ojo pero ahí no se detiene el asunto es decir no solamente se nos cierran esos espacios el problema es que para mí esto es más grave es que a partir de ahora ese espacio que antes era digamos de protección pues ahora será todo el espacio y todas las fuerzas lamentablemente como centro de operaciones más cercanos contra Venezuela de eso no me queda la menor duda la menor duda es decir eh 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 abiertamente abiertamente eh este lamentablemente ya no solamente tendremos ya no solamente tendremos las fuerzas eh guerrilleras las fuerzas del narcotráfico además en contra de y apoyadas para 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 ir en contra de nuestra libertad sino que ahora lamentablemente muy probablemente tengamos las fuerzas de seguridad del estado colombiano este apoyando eh 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 con chale como decirlo sin afectarlo pero apoyando todas las acciones en contra del venezolano entonces eso por otro lado pero además el gobierno norteamericano tiene tiene que pensarlo eh y y digámoslo también abiertamente este el señor que se cae de la bicicleta tú comprenderás que la suerte del mundo a veces se juega en 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 las ruedas de esta fortuna tenemos un presidente norteamericano muy débil muy débil 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 en todos los en todos los y le ha tocado encarar la crisis económica la crisis europea y por supuesto la crisis continental y la crisis de la pandemia y la pandemia o sea no tiene cómo y eso lo saben o sea eso se se huele en política la debilidad se huele y se usa dos cosas dos cosas que atienen directamente a Estados Unidos y yo digamos si yo formara parte del del gobierno norteamericano este que estaría pensando ahorita bueno yo estaría pensando en que en que precisamente Colombia se va a convertir Colombia se va a convertir el estado colombiano y el espacio del estado del espacio de 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 Colombia se va a convertir en el lugar donde puede fracasar a más abiertamente las sanciones es decir desde allí puede entrar el sostén todo el sostén para hacerle frente a las sanciones a las sanciones que ha diseñado la comunidad internacional porque si ya era difícil teniendo la frontera cerrada desde Colombia hacia acá imagínense cómo sea difícil que no entren refuerzos al régimen con la frontera digamos abierta a todo tipo de tránsito y segundo el estado el 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 estado norteamericano tiene que esperar una avalancha una avalancha de millantes venezolanos subiendo hacia hacia estados unidos por el darien y todo y toda centroamérica como último espacio de refugio porque hacia dónde van hacia la izquierda hacia la izquierda de 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 sudamericana pues no lo que les queda es subir hasta 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 allá entonces este por donde lo veas por donde lo veas por donde lo veas el 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 lo que sucedió ayer en Colombia es trágico para 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 Venezuela por donde lo veas por eso todo aquel que mira que el tipo es un borracho que el tipo es lo que tú quieras pero no es un enemigo del pueblo venezolano será un inútil será el que pero no era un enemigo del pueblo venezolano ahora tenemos y de ahí saquen todas las conclusiones a un enemigo del pueblo venezolano en el gobierno eh colombiano y ojo en todos los eh en los los años del gobierno eh eh chavista eso no había ocurrido hasta ahora nunca un gobierno eh de izquierda y y y menos guerrilleros como este había llegado al poder nunca había tenido la revolución venezolana esa muleta que hoy tiene qué significará para afianzarse en el poder eh este o el alcance que tenga para afianzarse en el poder estará por por verse pero de que va a servir para afianzarse en el poder no tengan la menor duda es así bueno continuaremos evaluando esto querido profesor Alexander Campos ya por ahora se nos se nos acabó el tiempo gracias hay benestares en la dirección general de la estación Agilip Sarcaya en la dirección de producción Catherine Manzano en la producción Néstor Tobar en los controles Génesis Rodríguez en la producción de contenidos y nos vemos el miércoles Génesis Rodríguez Génesis Rodríguez presentó aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por RCR punto TV en Twitter y Periscope arroba RCR sequecientos cincuenta la radio que se ve en la producción de contenidos Génesis Rodríguez Génesis Rodríguez Génesis Rodríguez